Una mujer de 72 años, la doctora Josefina Monasterio. De una vueltecita porque nadie lo va a creer. Enseñe los abdominales. ¡Pum! ¡Pum! Entonces, Josefina, tú me estabas diciendo, porque ella se robó la fuente de la juventud, me estabas diciendo que tú no tomas suplementos, tú no tomas vitaminas, tú no te metes esteroides, tú no haces, tú no eres ni vegana ni vegetariana, ¿Qué tú comes, mujer, para verte tan bien y estar tan joven y tan desenergizada? Yo sigo, María, increíblemente hablando la dieta de la Biblia. ¿La dieta de la Biblia? ¿Qué es eso? Exactamente. ¿Cuál es la dieta de la Biblia? Yo estudio la Biblia todas las mañanas, ¿verdad? Esa es parte de mi ritual. Entonces, en la Biblia están las comidas tales como la manzana. ¿Te acuerdas de la manzana? Estoy de la manzana. ¡Ah! ¡La manzana de Adán! O sea, que en la Biblia se habla de la manzana. Esa es la manzana. ¿Te acuerdas que también dice que Dios le dice a Abraham que te voy a llevar a la tierra de leche y miel? Sí, la tierra de leche y miel, de milk and honey. ¡Sí! No, mami, si Dios le dice a María, María, te voy a llevar a la tierra de leche, de milk and honey, ¿tú crees que va a ser mala? No, si Dios lo menciona, quiere decir que por aquí tenemos miel. Exacto. Tú comes la miel, que mucha gente dice, no, que mucha azúcar y leche también. Exactamente. En tu dieta. Exactamente. ¿Qué más hay en la Biblia? Por ejemplo, las frutas. Ahí estamos, por ejemplo, el higo. ¿Te acuerdas del higo? En los dátiles. Y esos son snacks que la gente siempre me pregunta, ¿cuáles son unos meriendos, un snack que puedo comer? Unos dos higos. Y los higos son riquísimos y mucho en fibra. ¿Higos? Higos. Que en inglés son figs. Exactamente. Y cuando tú los agarras así, tienen la forma de unas bolitas, ¿verdad? Que son los testículos del hombre. Entonces, cuando tú los cortas, el higo, ves los pequeños espermas, que son las semillitas. Entonces, los hombres deben de comer higos porque le mantiene el aparato reproductor masculino saludable. El higo representa las bolitas de los hombres. Ay, yo no sabía eso, mía. ¿Cómo fue? Los higos son bien sexuales. Wow. Ok, ahora mira, el aguacate. También. El aguacate, para que la semilla del aguacate se forme, tarda nueve meses. ¿Cuánto se trata un bebé en el acto de la mujer? Nueve meses. Cuando tú cortas el aguacate por la mitad, la forma que tiene es la fórmula del útero de la mujer. ¡Ah! ¡Wow! Entonces, el aguacate ayuda mucho a los órganos femeninos de la mujer. Es una de las mejores grasas que uno puede comer y tiene, entonces, se parece, pues, al útero de la mujer. Y lo cómico es que la semilla del aguacate se tarda nueve meses, igualito que un bebé. Entonces, estas son cosas que Dios creyó. Esto no lo creó el hombre. Esto lo crea Dios. La miel no lo cree el hombre. Esto lo creen las abejitas. ¿Verdad? Lo crea Dios. Lo mismo pasa con la leche, lo mismo pasa con la fruta. Claro, que la leche viene de la vaca, que Dios la crea. Y también tenía vacas que agolas en los rebaños, las ovejas y todas estas cosas. Pan. La gente dice, ay, pero es que yo soy panera, ¿qué puedo comer de pan? Ajá. Hay dos recetas en la Biblia del pan. En Génesis está la receta, ahorita no me acuerdo del capítulo uno de Génesis, creo que es 29, y el pan de Ezequiel, Ezequiel Red, $1.49. Esas son recetas que tú puedes coger las recetas de la Biblia y hacer tu propio pan si no lo quieres comprar. Pero tú me vas a decir que en la Biblia está la receta. ¡La receta, mami! Sí, búscate Ezequiel $1.49. Y ahí usted va a encontrar tres cucharaditas de azúcar, cuatro cucharaditas de harina. Y entonces, claro, son con sprouts. Entonces, el pan no lo consigues, donde están todos los panes que son venenos, el pan de Ezequiel, Ezequiel Red y el Génesis, lo encuentras en el freezer, en la parte de la tienda, por ejemplo, aquí sería en Poblet, ¿verdad? En el freezer, donde están las cosas freezer, porque ese pan no se puede echar a perder, pero se puede poner afuera porque se echa a perder. No es como el pan común y corriente que dura 10 años. ¡Wow! ¡Amén! Pues, amiga, gracias. Tú sabes que todas las personas que vieron tu programa, que tú estuviste en mi programa de María Marin Life y hablaste de que tú seguías la receta de la Biblia, le prometimos que íbamos a hacer este video para todos los que preguntaron. Si quieres ver el show completo donde esta mujer modeló en bikini, ve a María Marin Life. El show se llama Mamacita a Cualquier Edad. Así que no te lo pierdas, búscalo aquí en mi página de Facebook. Un besito, gracias a mí. I love you. Gracias, María. Un placer. Sigue a Josefina en las redes sociales, en Instagram, DR, Josefina Monasterio. ¡Pau! ¡Pau!